el día de hoy vamos a comenzar a montar estas antenas como pueden ver aquí son dos antenas sectoriales de la marca ubikiti y también tenemos dos antenas altai c2s que vamos a montar en esta torre el día de hoy y bueno pues ya tenemos también listo el cable el cable un tp categoría 6 que vamos a conectarlos vale entonces vamos a irnos hasta la parte de arriba y vamos a tratar de colocar los dos sectoriales y los dos ovni bueno de hecho son cuatro sectoriales vale las de 120 grados y las de 75 grados que son las altai vale entonces vámonos en el nombre de dios todo poderoso ah 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 Bien vamos a colocar a esta altura de 9 metros vamos a colocar las antenas Altai C1N para poder radiar más o menos a esto vamos a ver como nos va vale 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 Gracias. 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 Gracias.